se pronunció en contra de la venta de cédula y de la compra del voto llamó a no vender su voto, llamó a la iglesia católica con motivo del día de la alta gracia a combatir ese acto de corrupción deleznable y despreciable y en plena basílica de Higüey, en plena basílica de Higüey, estando el presidente de la república ahí en primera fila, el sacerdote Nicanor Peña, le entró a la compra del voto y a la corrupción y en todos los recintos, una línea de la iglesia, en todos los recintos de la iglesia católica se lanzaron verdaderos torpedos en contra de las compras de votos y compras de cédula y ustedes se preguntarán, ¿y quién es que compra? puede ser que la oposición a uno pueda, pero ¿quién tiene dinero? ¿y quién es que quiere quedarse a la buena o a la mala? utilizando todo tipo de triquiñuelos y todo tipo de perversidades los que están en el gobierno los que están en el gobierno que creen que el presupuesto de la nación es una herencia de ellos que el Estado es una herencia de ellos miren aquí aquí tengo un testimonio de un hombre que lo 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 cancelaron teniendo una licencia y sufriendo una enfermedad prácticamente terminal y y oigan señores eso es una cosa terrible a lo que ha llegado esta gente en pro comunidad Silvio Arseno Santo dirigente histórico del PTD fue de la línea roja de 14 de junio y entonces este tiene problemas renales que ha tenido que estar de licencia y licencia la ley prohíbe que un empleado público lo cancele y licencia aquí está entonces como ese grupo está apoyando a Leonel Fernández no hay piedad es una cosa increíble que eso no se había visto nunca no hay humanismo es que si usted ya hablamos de lo de Feli Vázquez pero miren lo que dice aquí el secretario general del PTD sobre la cancelación de Silvio Arseno Santo hermano de Luis esto me lo envió su cuñada vamos a ver compañeros y compañeras en el día de ayer nos enteramos de que las autoridades de pro comunidad procedieron a desvincular como se dice ahora de su trabajo a el licenciado compañero Silvio Arseno quien se desempeñaba como consultor jurídico de esa institución de todo es sabido por nosotros que el compañero Arseno padece de una enfermedad crónica digamos es un compañero que tiene que dializarse porque tiene una enfermedad renal crónica de hace más de cinco años y se dializa cada tres veces a la semana y que ha estado depositando por ante la dirección de personal de esa institución la debida licencias sin embargo por cuanto el médico en esta oportunidad se fue de vacaciones en diciembre ellos se aprovecharon y procedieron a cancelar al compañero a pesar de que con tiempo depositó en enero la licencia correspondiente es un acto inhumano es un acto cruel es un acto de persecución política que no tiene precedente en los en la historia está bien que gente como yo Pedro Pablo máximo seamos cancelados porque nosotros subimos la postura política pero una persona que está enferma y que tiene licencia bueno ya ustedes vieron ahí este hombre dice es el secretario general del PTD él dice que está de acuerdo que al cancelen a ellas tres o cuatro más pero que él dice cómo es posible que un hombre que está muriéndose por razones políticas y que le sirvió tanto a ese gobierno y a ese partido porque adoptó una posición diferente de manera cruel e inhumana lo cancelan para que se muera porque para que se muera entonces ustedes creen que eso en un país de verdad una cosa así se puede dar lo que yo vivo diciendo en un país de verdad una acción de esa naturaleza tan inhumana y tan cruel por razones politiqueras y tanta porquería que en los tiempos de Balaguer y de Trujillo hablaban esta gente y entonces hacen igual o peor que aquellos que ellos